Definitivamente nada que cambiar Te has convertido en toda mi felicidad Definitivamente basta respirar Para sentir completa tu totalidad Hay un ángel en tus ojos, vida mía Hay un ángel que respira Tan solo quiero estar junto a ti Perderme, gritarle al universo Que estoy hecho para ti, no hay más Junto a ti, pudirme Y en un instante huir de todo lo demás Todavía quiero pasarla junto a ti Definitivamente nada que cambiar Te has convertido en toda mi felicidad Definitivamente basta respirar Para sentir completa tu totalidad Hay un ángel en tus ojos, vida mía Hay un ángel que respira, me da la vida Tan solo quiero estar junto a ti Perderme, gritarle al universo Que estoy hecho para ti, no hay más Junto a ti, gritarle al universo Y en un instante huir de todo lo demás Lo demás lo vi Quiero pasarla junto a ti En una historia sin ti Fui fácil de predecir Fui fácil de predecir Y justo enfrente de mí Un túnel oscuro y sin fin La tormenta que ahogaba mi alma De pronto aclaró el cielo gris En un momento entendí que eres la mitad de mí En un instante te vi Y el mundo dejó de existir Y el mundo dejó de existir Ya no puedo dejar de encontrarte Y hablarte aunque no estés aquí Tan solo, tan solo un minuto Fue suficiente para quererte Con solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre No puedo ocultar No puedo ocultar No puedo ocultar No puedo ocultar